¡Venga, guapo! ¡Venga! Música Si me sacan tu corazón en luz que puedes decirme en ganas Y si quieres alentame en el mar de atrás, no me harías sufrir Y si me sacan tu corazón en la tierra de ti Yo estoy amándote, y amarte de nuevo no puedes sentirme Yo estoy amándote, y amarte de nuevo no puedes sentirme en ganas Y si me sacan tu corazón en la tierra de ti Yo estoy amándote, y amarte de nuevo no puedes sentirme Yo estoy amándote, y amarte de nuevo no puedes sentirme Yo estoy amándote en la tierra de ti Y si me sacan tu corazón en la tierra de ti Yo estoy amándote, no puedes sentirme Y si me sacan tu corazón en la tierra de ti Yo estoy amándote, y amadote con la tierra de ti Y ya what? Y ya что! Gracias.